Un enjambre de abejas ahuyentó a decenas de personas de un campo de béisbol este domingo por la tarde. Algunos resultaron con picaduras. Sucedió hacia las 6 de la tarde en la comunidad del Mezquitillo de San Francisco del Rincón. Las autoridades confirmaron que poco más de dos horas antes los pobladores ya habían reportado la presencia de las abejas arremolinadas en un árbol ubicado junto al campo. Recomendaron entonces no acercarse a este sitio y asegurando que volverían hacia las 8 de la noche para poder retirarlo. Según versiones preliminares, un joven entonces manipuló con un objeto y fue cuando en conjunto reaccionaron propinando múltiples picaduras a varios de los presentes, niños y adultos, quienes de inmediato corrieron para librarse del enjambre. Protección Civil acudió entonces incluso con una ambulancia y equipo de control apiario. Sin embargo, confirmaron que los demás afectados ya habían sido trasladados por sus medios para recibir atención. Más tarde lograron neutralizar los riesgos. Hicieron la recomendación a la población de evitar manipular los enjambres y llamar al 911 siempre que se localice uno de ellos para poder actuar de manera adecuada. Bueno, pues esta y más información tenemos hoy para ti en este comienzo de semana. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Este viernes por la noche un tractor terminó severamente volcado después de impactarse con una camioneta en los límites de San Francisco de Rincón y León sobre la carretera León-Cuerámaro a la altura de la comunidad del Tomate. Según versiones preliminares, se interceptó con una camioneta color gris que circulaba a velocidad perdiendo el control, lo que resultó totalmente dañada en la parte frontal. Al llegar, unidades de emergencia localizaron a un hombre lesionado y un fuerte dolor en su brazo izquierdo, pero aseguró que él se haría cargo de ir al hospital. Mientras tanto, más tarde los vehículos fueron revolcados con una grúa. Este domingo, el empresario francorrinconés Mauricio Pacheco fue despedido por su familia y amigos. Esto luego de una dolorosa jornada en la que se llevó su funeral por la noche del sábado y mañana del domingo. Gran cantidad de allegados acudieron para brindar el pésame a los deudos y hacia la medianoche la banda le brindó una emotiva despedida alrededor de su féretro. En voz del tone, quien le expresó a Mau o a Mauri, como muchos le llamaban, de un gran amigo alegre y siempre entusiasta. La noticia del fallecimiento del empresario gastronómico y creativo de las redes sociales con la profesión de diseñador gráfico ha conmocionado a gran parte de la sociedad rinconesa. Y más allá de ella, muchos lo recordarán por la comunidad digital a la que llamó originalmente en mi San Pancho y después la rebautizó como mi gente. A los 38 años de edad perdió la vida y este domingo por la tarde, después de una misa de cuerpo presente, fue sepultado en el Panteón de San Francisco, rodeado de múltiples consideraciones de afecto. Que descanse en paz. Y bien, un joven de 21 años de edad resultó herido luego de recibir dos impactos de proyectil de arma de fuego en plena luz de la mañana de este viernes, mientras se encontraba sobre la colonia Bello Horizonte, en el municipio de Purísima del Rincón. Tras la agresión, el joven, con una lesión en su rostro y otra cerca de su pelvis, se quejaba de un fuerte dolor, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. Era un vehículo particular para recibir atención. Los paramédicos lo auxiliaron para ingresar a urgencias. El sábado por la noche, tres jóvenes perdieron la vida luego de un ataque dentro de un jardín de eventos de la comunidad de San Cristóbal de San Francisco del Rincón. Las autoridades confirmaron el deceso de tres masculinos de 22, 24 y 29 años de edad por proyectil de arma de fuego. El evento que se desarrollaba en ese lugar fue suspendido, mientras daban paso a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. En Zapá, queremos garantizar siempre tu servicio de agua y drenaje sanitario. Las obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento muchas veces requieren el cierre de circulación en vialidades, porque primero es la seguridad de todos, desde los peatones y ciclistas hasta quienes viajan en motocicletas y automóviles. Para prevenirte, anunciamos con lonas, acordonamientos y mamparas, y por eso te pedimos respetar los señalamientos. Pues así como tú, todos los usuarios merecen tomar sus medidas de precaución al transitar. Agradecemos tu comprensión. En Zapá, trabajamos juntos por un futuro con agua. Cambiando de información, este domingo 5 de marzo se celebró el Día de la Familia y precisamente en la región del Rincón fue la excepción. Por ejemplo, en San Francisco del Rincón fueron más de 800 personas que participaron. Muchos se reunieron desde el Camino Viejo vestidos de blanco y con distintas pancartas. Mamás, papás, hermanos, abuelitos, tíos, incluso mascotas se reunieron en la caminata que llevó a cabo la coordinación del DIF municipal. Recorrieron la calle Madero hasta llegar al Jardín Principal, donde en conjunto con Comude y Salud Municipal ofrecieron variedad de actividades a dinámicas recreativas, juegos de destreza, detección de enfermedades, prevención de la violencia y más, así como artículos que pudieron encontrar en un bazar de adultos mayores del Centro Gerontológico. Esto además para motivar su emprendimiento, pero además en Purísima del Rincón no se quedó atrás, pues a su vez decenas de familias que venían de colonias como San Juan del Bosque, Los Laureles, Los Arcos y el Centro participaron en la caminata recorriendo la principal calle hasta llegar al jardín, en donde múltiples actividades y puestos estaban llenando la plaza. Más de 1.500 personas pudieron disfrutar de dinámicas en conjunto, culturales, artísticas, deportivas y de manualidades, incluso contar con juegos mecánicos para los pequeños. Casi culminando con la celebración, se dio el primer sorteo del predial 2023 de Purísima. Ahí dieron a conocer que ya habían terminado los descuentos del 15%, según mencionaron las autoridades. En estos dos primeros meses se recaudó un poco más de 18.3 millones de pesos. Casi 21.000 contribuyentes llegaron a cumplir con el impuesto, 2 millones de pesos más que el 2022. Consideraron este 2023 como todo un éxito. También dieron a conocer los 12 ganadores de diferentes premios, como viajes, motocicletas y otros vehículos, kits de herramientas y dispositivos electrónicos. Se van a entregar el próximo 13 de marzo. Y también en Purísima del Rincón fue inaugurada la calle principal y la calle Fresno de las colonias Los Laureles y San Jerónimo, respectivamente. 54 familias son los principales beneficiarios porque viven por esos lugares. Confirmaron que en estas dos obras se pavimentó un total de 300 metros lineales de concreto. En el caso de la calle Fresno se rehabilitaron las guarniciones, el drenaje, el servicio de agua, la iluminación, banquetas y en la principal de San Jerónimo se atendieron las descargas de drenaje, resultando en conjunto una inversión de poco más de 3.4 millones de pesos. El alcalde Roberto García indicó, después de años en que los habitantes solicitaban la atención del drenaje, ahora es posible, pues la tubería estaba completamente obsoleta y se aprovechó para repararla. Pues aquí está esta información, pero si en tu calle o colonia o comunidad hace falta algún tipo de mantenimiento o servicio, puedes comentarla aquí abajo. Puedes opinar siempre que tengas algo que decir. Tu voz es lo más importante y en este inicio de semana y precisamente en el día de la familia que acaba de pasar en este fin, bueno, queda aquí la pregunta. ¿De qué manera es cómo estamos fomentando la unión entre nosotros mismos, también entre los vecinos, con la finalidad de buscar que los valores nos ayuden a erradicar la violencia? Puedes comentarlo aquí abajo. Mientras tanto, esta es la información el día de hoy para ti. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!